Hay información de último minuto, arranca a esta hora la actividad presidencial. Iniciamos esta transmisión a propósito del relanzamiento de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, jornada que lidera el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, junto a su equipo de gobierno, tal como lo había instruido y lo había anunciado el Ejecutivo Nacional, se había avanzado en el lineamiento de medidas y acciones especiales para impulsar este importante programa social que apuesta a la transformación urbana y mejoras en la infraestructura física en las comunidades. El pasado mes de abril, el jefe de Estado ordenó el relanzamiento de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para ser presentado un plan de trabajo. Embellecer las viviendas ubicadas en los sectores populares del país es parte de los objetivos principales de este programa social que creció de la mano de la gran misión Vivienda Venezuela. Hasta la fecha, este programa social ha rehabilitado 1.550.753 viviendas, mejorando la calidad de vida de cerca de dos millones de familias venezolanas desde el año 2013, cuando fue oficializada mediante decreto presidencial este programa social. Reciben al jefe de Estado venezolano el Grupo Madera, al ritmo de la afro-venezolanidad, que reivindica las luchas sociales de las comunidades del pueblo venezolano y que tiene coherencia y sentido con esta gran misión social que prioriza en proporcionar condiciones de vida digna en cada barrio. La misión contempla la conformación de un sistema de acopio y distribución de los insumos necesarios en materia de construcción. Se propone avanzar en la organización popular para la construcción de las ciudades comunales, planificación y ampliación territorial en comunas para mejorar la atención social. También se propone en el ámbito formativo la certificación de saberes y el lanzamiento del manual del obrero constructor. Asimismo, avanzar en la logística y los recursos a través del encadenamiento productivo comunal, aprovechando las capacidades del obrero constructor y profundizar la política de regularización y tenencia de la tierra en las comunidades, en los barrios populares. Asimismo, la inserción laboral con la conformación de las cuadrillas Bricot para la atención integral de las comunidades. El jefe de Estado venezolano saluda a los representantes del Grupo Madera. Vamos a escuchar parte del ambiente musical de esta agrupación. Venezuela, Venezuela canta, que el baile come maderas, Venezuela canta, que toquica su tambor, Venezuela canta, Venezuela canta. Al ritmo del grupo Madera le dan la bienvenida al jefe de estado venezolano en honor a San Juan Bautista este mes de junio. Venezuela canta, con madera siempre canta, canta y toca. Estaba ensayando unos pasitos ahí, pasitos de cuarentena, porque en la cuarentena uno está bailando, pasito de cuarentena tuntún, pasito, bueno, en el mismo sitio, uno se para en el mismo sitio y ahí, ru, 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 ru. Bueno, mis saludos pues, viernes, 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 a cuidarse viernes. Los viernes cuando la gente se vuelve loca pues. Los viernes la gente se pone a celebrar todos los cumpleaños que no ha celebrado. Rumbas, rumbitas, matinés, rumbotas. Bueno, a cuidarse, hay que cuidarse. Estamos en tiempo todavía para cuidarnos. Cuidar la salud. Cuidarnos, cuidarnos, cuidarnos. Viernes, 4 de junio, mi saludo pues a toda Venezuela. Hoy estamos en este acto tan especial. Estuvimos reunidos hace dos días con el Estado Mayor de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Yo hace más de un mes le di una orden al General Paredes, Ministro de Obras Públicas y Jefe de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor para que iniciara un proceso de revisión y reimpulso de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Así se ha hecho. En consulta con los consejos comunales, en consulta con nuestro pueblo, revisando todos los aspectos técnicos, todos los aspectos logísticos, organizativos, de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Y hoy puedo decir que estamos en condiciones de relanzar de manera sostenible, de manera sostenida de aquí en adelante para el segundo semestre de 2021 con las nuevas metas y de aquí en adelante los años 2022, 23, 24 con las nuevas metas la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y hoy vamos a ser protagonistas desde esta colina de nuestra amada Caracas de este relanzamiento. Vamos a ver un video. Un video. Vamos a ponerlo a correr en las redes sociales. En el arranque de esta jornada de trabajo junto al Poder Popular de relanzamiento de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor para felicidad de nuestro amado pueblo. Adelante, video. Yo una vez tuve como un sueño que veía todo Tricolor como una gran bandera y yo siempre vi estos barrios cuando era cadete y cuando era oficial. Llegó la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor para que pulvericemos la miseria. Herencia del siglo cuente el siglo del capitalismo y debemos llegar hasta las más lejanas inmensidades. No solo se trata de construcción de viviendas sino además rehabilitaciones. Todo lo necesario para que nuestro pueblo pobre levante el nivel de vida y que el pueblo viva en las más dignas de las condiciones. Este aplauso para Barrio Tricolor Barrio Nuevo venceremos. Barrio Nuevo Barrio Tricolor debe ser una de las inyecciones para activar la formación de la comuna. Yo quiero en 30 días hacer un relanzamiento contundente verdadero y concreto de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor como la gran misión complementaria y hermana de la gran misión vivienda Venezuela. Quiero insistir perseverar en el sueño de que la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor construya nuevas comunidades arregle los barrios de Venezuela completico ponga apetito los barrios de Venezuela. Hasta el último rincón vamos a llegar con la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor vamos a hacer un proceso de reurbanización rehumanización reorganización comunal de todas las comunidades de este país. Que viva la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor hasta la victoria siempre. La historia la historia nos marca la trayectoria esa es la ventaja de una revolución viva de una revolución que se alimenta de su trayectoria de su experiencia que convierte la experiencia en un patrimonio para poder revisarse permanentemente una revolución que se revisa hacia adentro que se va renovando que se reimpulsa que se reinventa que se recrea esa es la revolución bolivariana de Venezuela en el siglo XXI una revolución que es capaz de ver con ojo crítico y con visión autocrítica los pasos que se dan cuando bueno se van desandando algunos caminos se van dejando atrás otros esto es una batalla permanente que nosotros tenemos que conducir con mano firme con sabiduría y buscando esto reinventarnos permanentemente estábamos viendo las reflexiones de nuestro comandante Chávez los sueños de nuestro comandante Chávez sueños auténticos muy profundos sobre Venezuela muy profundos que deben marcar a esta y a las generaciones que están por venir los sueños profundos de amor por Venezuela el comandante Chávez soñó una Venezuela potencia de grandeza y trabajó hasta el último suspiro de su vida aquel 5 de marzo del 2013 hasta el último suspiro de su vida trabajó por el sueño de la Venezuela potencia por el amor profundo que tenía por nuestra patria y nos dejó un proyecto de nación un proyecto de país hacia el futuro un verdadero proyecto de país el proyecto del plan de la patria el proyecto nacional Simón Bolívar que tiene bueno una fase el plan de la patria 2025 en pleno desarrollo fíjense ustedes barrio nuevo barrio tricolor nace en el año 2009 como un plan en el aló presidente número 336 que se hizo precisamente allí en el calvario el aló presidente 336 en el año 2009 y tuvo importantes avances importantes esfuerzos en todas las ciudades del país por su importancia yo lo tomo en el año 2013 cuando el pueblo me elige presidente una de las primeras cosas que yo hice en ese primer año de gobierno fue transformar el plan barrio nuevo barrio tricolor en una gran misión socialista de la revolución la gran misión barrio nuevo barrio tricolor y bueno le metimos recursos le metimos impulsos creamos los corredores a nivel nacional el pueblo se movilizó y sin lugar a dudas tuvo un tremendo impacto entre los años 2014 15 16 17 18 salió en la gaceta oficial del 23 de noviembre del 2013 cuando yo estaba cumpliendo 51 años fue un regalo que le hice al pueblo el día de mi cumpleaños cuando la convertí en gran misión bueno fíjense ustedes los números yo estaba viendo por aquí los números en ese año 2013 bueno cuando arrancamos como gran misión se repararon se reconstruyeron 13 mil 276 viviendas en el año 2014 ahí la cosa bueno era más la bulla que la cabulla era más el proceso organizativo que la construcción de viviendas en el año 2014 apenas llegamos 10 mil 981 viviendas en el año 2015 comenzó a levantar un poco 93 mil 188 viviendas en el año 2016 ya duplicamos y llegamos a 233 mil 792 viviendas en el año 2017 año de la guarimba de la violencia del golpe de estado que pretendieron llevarnos a una guerra civil 217 mil 981 viviendas y los años 2018 2019 fueron años de esplendor en el año 2018 llegamos a 460 mil 299 viviendas en el año 2019 400 mil 961 viviendas quiere decir que entre los años 2018 y el 2019 años complejos de arremetida imperialista del gobierno supremacista de Donald Trump nosotros logramos atender mejorar refaccionar reconstruir rehacer 861 mil viviendas luego vino bueno las afectaciones del bloqueo económico de las sanciones en el año 2020 llegamos a 91 mil 523 y hoy 4 de junio yo he tomado la fecha para iniciar un relanzamiento y fijar la meta en lo que queda de este año y la suma de esfuerzos que hemos hecho debemos llegar a 300 mil viviendas reconstruidas de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor sumadas sumadas a las 500 mil viviendas de la gran misión vivienda venezuela estaríamos llegando a más de 800 mil viviendas tocadas por la mano de la revolución de cristo de la revolución de bolívar de la revolución de chave más de 800 mil viviendas es muy importante bueno ver la trayectoria de dónde venimos qué cosas salieron bien la gran misión barrio nuevo barrio tricolor además tiene un impacto tremendo en el apoyo de otros planes en el país debe saber venezuela en el apoyo estratégico al sistema eléctrico en la participación del plan juntos todo es posible en la participación permanente en la misión venezuela bella en el plan nacional de pesca y acuicultura y reparación de los pueblos de pescadores en el plan nacional de distribución escolar y reparación de escuelas y liceos del país y de bases de misiones socialistas en el plan nacional de embellecimiento de espacios turísticos en el plan nacional mi universidad bella en el plan nacional de distribución de medicamentos quiere decir que la gran visión barrio nuevo barrio tricolor se ha convertido en un epicentro para el apoyo funcional constructivo logístico de muchas pero muchas acciones y actividades en función del bienestar colectivo en el en función del bienestar común yo quisiera que el ministro paredes que ha sido el eje el motor de la planificación de esta nueva fase bueno nos diera algunas palabras del proceso de consulta del proceso de revisión y que implica el reimpulso de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor para Venezuela por favor ministro buenas tardes mi comandante en jefe efectivamente hoy venimos aquí con la alegría la emoción el entusiasmo y también la satisfacción ya que el día 29 de abril usted nos dio una instrucción de preparar un mega plan un mega plan concreto verdadero y que verdaderamente llenara las expectativas del país y nosotros bueno nos fuimos a las catacumbas del pueblo a consultar al pueblo al poder popular organizado fuimos a las comunas estuvimos también en la asamblea nacional con gobernadores y alcaldes a todos los niveles consultando qué era lo que verdaderamente era más pertinente para este relanzamiento y en efecto nosotros hicimos la conclusión conjuntamente con el poder popular en cuatro vertientes importantes que toda la direccionalidad y toda la concentración de fuerza tenía que ir dirigida al poder popular organizado a las comunas a las ciudades comunales y por ende al estado comunal es así mi comandante que llegamos hoy a la conclusión y llegamos a este trabajo tan significativo que vamos a presentar con siete vértices importantes y que bueno podemos explicarlo rápidamente para el conocimiento de todo el pueblo de Venezuela en primer lugar nosotros estamos presentando en la organización popular para la construcción de las ciudades comunales y aquí el epicentro es el poder popular es con ellos con la organización popular a través de los consejos consultivos que tienen ahí en sus comunidades que nosotros vamos a desarrollar todo el modelo constructivo el mejoramiento del hábitat tanto estructural como usted nos ha dicho mi comandante en sus orientaciones como también lo bello lo bonito lo artístico que tenemos que hacer allá claro vamos a explicar bien fíjense estoy conversadito paredes es muy importante aquí está el vicepresidente de servicios públicos general en jefe Reverol y que tiene bueno él es el el jefe el coordinador como vicepresidente del área de esta gran misión está en sus manos también está invitada especial la vicepresidente de seguridad los cuadrantes de paz todo lo que son las misiones y la articulación de todas las misiones la almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas también está el vicepresidente social bueno todo lo que es el poder popular el poder comunal profesor Eduardo Piñate está el coordinador de las misiones jefe del movimiento Somos Venezuela unir fuerzas y esfuerzos el ministro de la juventud y el deporte Mervyn Maldonado también está el ministro de vivienda jefe del estado mayor de la gran misión vivienda Venezuela fundamental hermana entrañable la gran misión vivienda Venezuela de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor la revolución verdadera la revolución en acción la revolución con resultado esa es la gran misión vivienda Venezuela y esa es la gran misión barrio nuevo barrio tricolor ir por el hogar para el hogar con el hogar a construir el hogar del pueblo ir a construir la casa que la gente necesita el hábitat y la comunidad bello hábitat funcional hábitat hermoso hábitat del pueblo la vivienda el hábitat ir con las dos manos por un lado construyendo urbanismo urbanizaciones edificios casas con la gran misión vivienda Venezuela 500 mil anual hemos propuesto y la estamos construyendo no hemos propuesto la estamos construyendo y por otro lado ir con la otra mano consolidando los barrios que nacieron en Venezuela hace 100 años al calor del capitalismo rentista petrolera o de la dependencia petrolera que generó con mucha riqueza mucha pobreza al país ir a la reconstrucción de los barrios a la consolidación de los barrios este año 300 mil viviendas 800 mil viviendas con las dos manos la gran misión vivienda Venezuela por un lado y la gran misión barrio nuevo barrio tricolor por otro lado también está la compañera jefa de la misión Venezuela Bella bueno misión hermana entrañable también profunda de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor de la misión Venezuela Bella lanzamos un plan especial con motivo de los 200 años de la victoria de Carabobo y los 200 años de la llegada de Bolívar a Caracas es algo maravilloso el 24 de junio estaremos celebrando en todo el país en todos los pueblos y ciudades con todo nuestro pueblo los 200 años de la batalla anticolonialista antiimperialista de Bolívar del negro primero en Carabobo 200 años y luego el 29 de junio la gran Caracas todos los pueblos de la gran Caracas se visten de alegría se visten de honor se visten de tricolor para recibir en la gran Caracas patriota bella y seguro 200 años después al libertador Simón Bolívar y su espíritu inmortal su espíritu rebelde de allí nació de la misión Venezuela Bella nació un plan especial el plan Caracas patriota bella y seguro para recibir a Bolívar y como ha avanzado eso se pierde de vista la belleza y toda la experiencia que estamos adquiriendo en el plan en el plan Caracas patriota bella y seguro la vamos a llevar a toda Venezuela lo tenemos por ahí guardadito ya lo vamos a lanzar una fase nueva y superior de la misión Venezuela Bella con la experiencia del plan Caracas patriota bella y seguro pero estábamos conversando con el ministro Paredes el ministro Paredes está explicándole a ustedes los siete nuevos vértices de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor ¿verdad? el primer vértice tiene que ver con la organización popular para la construcción de las ciudades comunales y el carnet de la patria ¿verdad? quiere decir la articulación del poder popular nosotros en el año 2013 2014 organizamos la gran misión barrio nuevo barrio tricolor a través de corredores los corredores han llegado a la conclusión de que la fase de los corredores ya pasó y ahora vamos a la fase de las comunas los consejos comunales rumbo a las ciudades comunales continúe por favor ministro vertiente número uno vértice número uno así mismo como usted lo está informando mi comandante vamos a pasar de los corredores vamos ahora a las comunas eso tiene unas ventajas cualitativas y cuantitativas nosotros pasando ahora para las comunas nosotros vamos a tener un 30% más de territorio que vamos a a atender y un 27% más de personas y familias que vamos a atender con la extensión de irnos desde los corredores ahora a las comunas correcto que es la estructura organizativa que nuestro pueblo ha ido perfeccionando en el transcurso de estos siete años ahora esto hay que explicarlo muy bien ustedes tienen que hacer un gran esfuerzo con Alfred Nazaret con todo el equipo de comunicación y el equipo de la gran misión compañeros vicepresidentes aquí tengo a tres vicepresidentes de gobierno Néstor Reverol Carmen Teresa Meléndez Rivas profesor Eduardo de Piñate con todos los ministros ministras con todos los compañeros ustedes tienen la tarea necesaria indispensable de explicarle al pueblo cómo va a ser la nueva forma de organización en el vértice número uno para la gran misión barrio nuevo barrio tricolor y cómo eso va a estar concatenado con el carnet de la patria y cómo la comunidad que quiera acceder directamente al programa de la gran misión barrio nuevo tricolor para refaccionar reparar reconstruir reimpulsar su comunidad accede a través del carnet de la patria a través de los sistemas del poder popular por favor nosotros en este sentido mi comandante estamos incluyendo el sistema también CITUR que tiene las comunas para georreferenciar las comunas y los consejos comunales y las familias que requieran necesiten mejorar su hábitat familiar bueno se van a registrar ahí en el sistema patria y nosotros bueno vamos a realizar por prioridades y por atención esas solicitudes de la población venezolana correcto es muy importante todo esto el primer vértice es la organización popular para la construcción de las ciudades comunales el sistema del carnet de la patria y el sistema CITUR el segundo vértice por favor ministro bueno el segundo vértice ya hizo referencia mi comandante tiene que ver con la ampliación y con el sistema cuantitativo y cualitativo de la sustitución de los corredores ahora nos vamos a ir a las comunas a los consejos comunales y por ende a las ciudades comunales eso como lo acabo de decir vamos a atender un mayor número de familias a nivel nacional y también vamos a ir a un espectro mayor territorial porque precisamente la gran misión barrio nuevo barrio tricolor se materializa en el territorio correcto se materializa en el territorio además empodera al pueblo como vamos a verlo hoy es muy importante porque yo le decía al equipo del estado mayor de la gran misión barrio nuevo retricolor el martes en la noche estuvimos reunidos allá en el palacio presidencial de Miraflores y le decía miren vean el concepto no es de gratis tiene profundidad gran misión barrio nuevo barrio tricolor si uno degrana el concepto si nuestro pueblo degrana el concepto con el pensamiento dinámico profundo dialéctico revolucionario que tiene el pueblo que es una gran misión una gran misión va a lo estructural a las transformaciones estructurales de la sociedad y que es más estructural que la consolidación de los barrios que surgieron de la miseria del capitalismo dependiente durante toda la cuarta república sobre todo 100 años la transformación estructural del barrio es una gran misión para las transformaciones estructurales centrales de la sociedad transformaciones que sin ellas no cambiaríamos nada en la sociedad podría cambiar el color de algo pero no cambiaría la esencia y la profundidad de las relaciones sociales de las relaciones de poder en la sociedad venezolana es una transformación que debemos insistir con bueno con con energía con pasión con perseverancia tenemos muchas deudas con los barrios populares del país aún las tenemos y la revolución tiene la fuerza espiritual y material y tiene las grandes misiones para pagar la deuda histórica la deuda histórica de más de 100 años con el pueblo de a pie con el pueblo más pobre con el pueblo humilde pagar esa deuda y construirle comunidades bonitas funcionales coloridas bellas construir comunidades con casas buenas funcionales donde la familia viva cómoda tranquila es una deuda que tenemos y debemos empeñar nuestra alma nuestra vida en pagar esa deuda de varias generaciones de más de 100 años que se poblaron las ciudades cuando llegó el capitalismo extractivista rentista dependiente petrolero que generó una gran riqueza para el país pero también generó millones de pobres de necesitados la herencia que recibió de 100 años la revolución bolivariana y es la herencia que vamos nosotros llevando adelante y la deuda que vamos pagando la deuda social aún pendiente con el pueblo de Venezuela por eso revisen bien una gran misión estructural barrio nuevo cuando hablamos de barrio nuevo ¿de qué se trata? nuevo aquí está invitado el potro álvarez cantante de la juventud venezolana presidente del hipódromo de de la rinconada cuando se trata de barrio nuevo potro álvarez ¿qué se trata? del barrio nuevo chico barrio estructurado con carreteras vías de acceso con servicios públicos con todos sus servicios funcionando con seguridad con estabilidad con producción con uquera ¿ah? con solidaridad entre los vecinos es un barrio nuevo estructural con su escuela y su liceo y su consultorio y su CDI y su base de misiones funcionando ¿ah? la educación la salud la vivienda el hábitat el trabajo productivo la economía productiva popular ¿ah? gran misión estructural barrio nuevo nuevo no solo lo estructural material lo estructural física lo nuevo es el pueblo nuevo la mujer nueva el hombre nuevo el hombre nuevo el joven nuevo la comunidad nueva la comunidad comunera solidaria reunida en asamblea trabajando todas las manos juntas todas las manos juntas ¿ah? todos los barrios unidos vamos a cantar ahora por ahí está el grupo Madera ya vamos a cantar esa canción todos los barrios unidos vamos a trabajar ahora vamos a construir ahora barrio nuevo barrio nuevo en lo espiritual en lo ideológico en lo cultural en lo organizativo en lo comunero barrio nuevo en lo estructural en la infraestructura ¿ah? mira potro te está saliendo una luz de te está iluminado mira te está saliendo una luz del estómago mira una luz del estómago le sale al potro yo quería creer la manifestación de una fuerza de la del más allá ¿quién quita? ¿verdad potro? protegido el potro bueno gran misión barrio nuevo y barrio tricolor ¿qué es barrio tricolor? la belleza el patriotismo la estética el colorido el arte que es el sueño grande que escuchábamos de nuestro comandante Chávez sueño un día ver decía el comandante Chávez sueño un día ver todos estos barrios de Caracas tricolor bello una obra de arte paredes una obra de arte ese sueño está vigente y estará vigente hasta que no lo realicemos hasta que no culminemos ese sueño y nosotros tenemos que hacerlo realidad barrio tricolor barrio bello bien pintadito bien frisado bien arregladito que uno llegue y vea esas casas rimbombantes bellas que uno vea de lejos esos barrios y diga mira esa belleza eso es una obra de arte esa es una obra de arte es una belleza por eso fíjense ustedes ahora que estamos viendo las siete nueve vértices tomen nota ustedes jefes y jefas de calle jefes y jefas de comunidad tomen nota ustedes líderes y lideresas de los consejos comunales de las comunas tomen nota ustedes brigadistas de la misión somos venezuela tomen nota de las siete vértices de los siete vértices nuevos de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor y tomen nota del desarrollo del concepto gran misión barrio nuevo barrio tricolor concepto completo del socialismo cristiano de cristo el cristo de las catacumbas del socialismo bolivariano y del socialismo de hugo rafael chávez fría cumpla se ve continúe ministro va bien tercera vértice el tercero tiene que ver con los formativos muy importante mi comandante en jefe y para eso estamos presentando la certificación de saberes allá mismo en el territorio allá en el barrio allá en el pueblito donde el hombre trabajador la mujer trabajadora pueda recibir a través de la universidad de las comunas y también del instituto y su certificación por ese trabajo encomiable que hace allá en cada uno de esos espacios hombres y mujeres van a tener a partir de ahora mi comandante en jefe la preparación y también la certificación en el territorio para poner cada día más bonito cada uno de esos barrios y sectores populares igualmente mi comandante estamos presentando hoy el manual del constructor obrero constructor una obra de mucha calidad científica donde el hombre y la mujer del barrio del sector popular puede construir como le dije en la reunión que usted hizo puede hacer desde un edificio una casa hasta una caminería ahí tiene todas las herramientas de manera científica pedagógica de manera sencilla para que ellos allá en el territorio puedan formarse ahí tenemos las bases de misiones también como epicentro para que ellos ahí hagan sus estudios sus cursos el parlamento comunal va a tener ahí una importancia para preparar a nuestros hombres y mujeres entonces esta es una herramienta muy importante el manual del constructor aquí está esto tiene una gran importancia todo esto hay que explicarlo bien quizás en esta jornada de trabajo no nos dé todo el chance para explicarlo hay que explicarlo muy bien en el manual del constructor obrero tricolor así mira nosotros vamos a lograr la multiplicación de las capacidades de trabajo barrio adentro comunidad adentro ya vamos a hablar de las Bricop hoy vamos a lanzar nuevas brigadas de construcción comunal aquí está el manual del constructor es un trabajo yo lo estuve revisando trabajo extraordinario al detalle de cómo formar y qué capacidades va a tener el obrero constructor barrio adentro y si se une a la conformación de brigada bueno las capacidades que vamos a tener para dentro del barrio construir reparar se multiplican se pierden de vista es lo que el comandante Chávez decía darle poder al pueblo solo el pueblo salva al pueblo continúa quinta vertiente tenemos logística y recursos esta tiene que ver mi comandante en jefe con el encadenamiento productivo darle las herramientas al poder popular organizado de materiales equipos instalaciones como los anuncios que usted va a realizar en el día de hoy para que ellos puedan desarrollar ese encadenamiento productivo en carpinterías bloqueras sistemas de refrigeración y bueno las plantas de concreto y morteros para que puedan desarrollar sus actividades y mejoramiento tanto del hábitat familiar como el mejoramiento de la infraestructura social llámese iglesia escuela CDI bases de misiones canchas deportivas centros culturales entre otros correcto la quinta vertiente sexta vertiente bueno profundizar la política de regularización y tenencias de tierra en los barrios correcto esto lo inició el comandante Chávez recuerdo un 4 de febrero del año 2002 ya se van a cumplir 20 años que el comandante Chávez fue el primer presidente de la historia de Venezuela que empezó la regularización de la tenencia de la tierra allí donde usted vive en el barrio en el barrio que usted vive en el estado en el municipio en la parroquia en la comunidad allí vamos nosotros a meterle una aceleración a fondo con la experiencia que tenemos con la institucionalidad vamos a meterle a fondo a fondo el acelerador a la regularización y la entrega del título de tenencia de la tierra a nuestro pueblo a lo largo y ancho del país correcto si señor la número 6 mi comandante en jefe la inserción laboral usted lo mencionaba ahorita con la incorporación de mil nuevas Bricoc que van a tener diferentes modalidades unas para mitigación de riesgo otras para atender los servicios públicos en el caso de la Gran Caracas hoy se van a incorporar 50 Bricoc que van a a buscar la solución y a atender la solución del problema del agua allá mismo en la comunidad con expertos allá el pueblo sabio está allá en los barrios mi comandante en jefe y allá hay hombres y mujeres preparadas en esa materia y esas Bricoc hoy se activan para nosotros mejorar la calidad de vida en todos estos sectores populares así mismo lo vamos a extender a nivel nacional y lo que se refiere a mitigación de riesgo es muy importante para que nuestro pueblo organizado de manera preventiva pueda también mejorar su calidad de vida y prepararse para afrontar cualquier situación sobrevenida una situación de un evento atmosférico etcétera etcétera entonces el pueblo ahí mismo organizado puede atender a primera mano una situación de esta índole correcto se trata de la inserción laboral y todo lo que tiene que ver la conformación de las Bricoc a nivel nacional y la séptima vertiente de las siete vertientes las siete nuevas vertientes que debemos difundir estudiar conocer y poner en práctica de manera armónica de manera consecutiva para que la gran misión Barrio Nuevo Artricolor vaya teniendo un impacto profundo cada vez mayor en los barrios de Venezuela en las comunidades de Venezuela es maravilloso milagroso lo que se puede hacer con esta gran misión Barrio Nuevo Artricolor y ahora reunido todo la experiencia de estos años ahora reconducida la logística ahora redireccionada la visión como gran misión estructural vamos a tener un impacto superior milagroso profundo en la transformación mejoría reestructuración y rehumanización de las comunidades populares del país adelante y la séptima tiene que ver con la política comunicacional de la gran misión Barrio Nuevo Artricolor nosotros vamos en todos los espacios del territorio nacional a presentar los logros y para eso nosotros pedimos ante usted que nos apruebe el día sábado para nosotros tenerlo como el epicentro de presentar a todo el país todo lo que hacemos durante la semana y bueno todos los comunicadores sociales populares se van a activar en este vértice siete vértices ahí están en pantalla siete vértices de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor a estudiar a estudiar todo ustedes que son líderes de su comunidad lideresas de su comunidad ustedes que llevan el mando allí en la comunidad bueno a reorganizarse a ponerse las pilas pues y a unir todo el esfuerzo porque se trata de que la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor adquiere una dimensión y una profundidad que no había tenido antes se relanza se reinventa se recrea se reimpulsa la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor vámonos antímano en antímano allá en el sector Las Torres está el equipo de trabajo la ministra de comunas Nori Herrera allá está con el compañero Naún Fernández con sus zapatos blancos allá está Keila Keila Escalona vocera del poder popular el general César Olivero y con todas las medidas de bioseguridad porque los veo bien protegidos estamos en la semana de cuarentena radical que a nadie se lo olvide hoy es viernes y el cuerpo lo sabe pero el coronavirus también lo sabe hoy es viernes y el coronavirus lo sabe sale el coronavirus a cazar gente que se descuida no se vuelvan locos escuchen mi palabra escuchen a Nicolás Maduro escuchenme todo lo que hago todo lo que les digo es por el bien por la salud por la vida de ustedes compatriotas insisto yo no me voy a cansar yo no me voy a rendir yo no me rindo compadre no me canso porque es la salud y la vida de un pueblo por eso es que yo mantengo a fondo el 7 más 7 y por eso es que mantengo a fondo diciendo cuídense el lunes y el martes almiranta la cuarentena radical estuvo bastante bien el miércoles era impresionante el número de gente en la calle y el jueves hoy no sé hoy no he salido a la calle ahora le damos una vuelta a la calle no tengo el reporte todavía pero sé que los viernes en las noches la gente se pone como loca a la rumba te espero en la rumba esta noche en la esquina tal del barrio ahí vamos a ver no hambre vale el coronavirus ya desapareció chico dice la gente mira está cumpliendo año Eduardo vamos a vamos a celebrarlo vale una guarapita bueno tú haces la guarapita dale pues yo te espero ¿ah? miento miento ah yo miento no por eso no me voy a cansar el que está esperando que Maduro se va a cansar de estar fastidiando con el tema del coronavirus no me voy a cansar porque es la salud tuya compatriota es la salud de ustedes a cuidarse los felicito porque se están cuidando mira ahí los veo cuidaditos vamos a darle el pase Nori conversadito para que ustedes vean lo que es la transferencia de poder a las comunidades para reparar mil doscientos cincuenta viviendas y construir un barrio nuevo ahí en las torres Antímano adelante muy buenas tardes presidente bueno conversadito decirle que esto es una gran fiesta pero cuidándonos con todas las medidas de protección y bioseguridad tal cual como usted nos los instruye a diario presidente decirle que aquí tenemos un gran equipo de trabajo que lo encabezan en la vanguardia nuestro gran poder popular comuneras y comuneros de la patria aquí estamos en la comuna 17 voces de Ezequiel Zamora esta comuna presidente está conformada por cinco consejos comunales cinco consejos comunales que se unieron precisamente para poner su barrio bonito tal cual como usted lo está diciendo en el marco de este relanzamiento estructural de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor y en ese sentido aquí han estado todas las fuerzas políticas todos los movimientos sociales las diputadas los diputados el gobierno de Caracas sus ministras ministros presidente tal cual como usted lo instruyó estamos en las catacumbas con nuestro pueblo acompañándolo bueno a librar esta gran batalla y en ese sentido yo quiero dejarles a Keila presidente Keila nos va a hablar de todo este proceso tan hermoso que ya tenemos días acompañándolos aquí y que la gran misión barrio nuevo barrio tricolor bueno llegó a esta comuna hasta hoy se están atendiendo presidentes rehabilitando 317 viviendas además de la infraestructura social de la casa alimentación de la base de misiones que en los próximos días vamos a estar inaugurando y una cancha bien bonita que nos dejó el movimiento por la paz y por la vida y la gente de la FONA para quien también pido un gran aplauso esto es un trabajo conjunto un solo gobierno acompañando al pueblo bueno Keila cual ha sido la experiencia que ustedes han tenido en este espacio buena tarde presidente un saludo revolucionario desde aquí desde Antímano Sector Las Torne comuna 17 voces Ezequiel Zamora presidente nos encontramos aquí como bien lo dijo nuestra ministra Nori Herrera en compañía de nuestro jefe de gobierno Naum Fernández nuestro concejal Jimmy Gudiño nuestro diputado Juan Carlos Alemán y nuestra ministra presidente que se ha abocado aquí a nuestro barrio ha caminado con nosotros en pie de lucha presidente casa a casa sector por sector y hoy me complace decirle que mediante mesas de trabajo de organización de planificación y de ejecución tenemos 318 casas en gris y 180 en ejecución presidente no solamente nos quedamos ahí sino que también hemos tomado la vialidad las canchas que conforman nuestro sector con el movimiento paz y vida con la gran misión barrio nuevo barrio tricolor y es por eso presidente que por ejemplo la cancha de Sosbol la cumbre beneficia 12 consejos comunales también recuperamos con la gran misión barrio nuevo barrio tricolor el parque biosaludable la bomba hemos rehabilitado nuestro barrio adentro y aquí estamos presidente un pueblo feliz orgulloso de este trabajo que se está haciendo en nuestra comuna este trabajo donde el poder popular que reside en el pueblo ha sido el principal protagonista hora a hora día a día para el embellecimiento de nuestra vivienda para darle esencia al hábitat en nuestro sector y desarrollar el sentido de pertenencia en nuestros hogares presidente y solo me queda decirle que tenemos una debilidad una pequeña debilidad que arropa nuestra comuna y queremos que nos apoye y se aboque y es el tendido eléctrico que arropa la comuna 17 voces de Ezequiel Zamora también queríamos solicitarle presidente una farmacia ya que contamos con el espacio dentro de nuestra base de emisiones dentro de nuestra comuna para nuestro barrio presidente y como dijo nuestro libertador y nuestro presidente eterno Hugo Rafael Chávez Fría la gloria está en ser grandes y ser funcionales presidente adelante y está en ser grandes y en ser útiles como dice Keila de nuestro libertador Simón Bolívar ahí está mire ese es el trabajo que hay que hacer todos los días todos los días trabajar por la paz del pueblo potro por la convivencia la armonía paz convivencia armonía que merece el pueblo de a pie el pueblo que entra y sale de su casa de su barrio hemos tomado nota Keila aquí está el ministro de energía eléctrica que a su vez es vicepresidente del área de gobierno de servicios públicos de inmediato hemos tomado nota del tema del tendido eléctrico vamos a resolver eso hasta que no se resuelva no descanse y me da orden cumplida cuando ya está resuelto el poder popular solo el pueblo salva al pueblo solo el pueblo salva al pueblo el tema de la farmacia también entrele con todo reverol reverol entrele con todo ahora es muy importante fíjense ustedes yo tengo algunos anuncios aquí muy importante nosotros estamos bueno con un gran esfuerzo para que todos los materiales todo lo que es el cemento los techos las puertas las ventanas las cabillas los materiales los cometidos eléctricos los cables todos los materiales utensilios que necesite la gran misión barrenor tricolor quiere decir nuestro pueblo nosotros hacerlos en Venezuela e ir invirtiendo para que eso se incremente para que eso se incremente por eso estoy aprobando 26 millones de euros para hacer mucho con esto para la adquisición de materiales repotenciación de maquinarias y equipos de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor por 26 millones de euros para multiplicarlos en maquinarias en equipos para nuestro pueblo para nuestro pueblo llevar adelante una inversión y que sea el mismo poder popular el liderazgo de ustedes Keila de ustedes el que bueno con todo el trabajo que hacen se vea en resultados concretos un gran esfuerzo y así debemos mira hacerlo en todo el territorio nacional es un compromiso que estoy asumiendo de que la gran misión barrio nuevo barrio tricolor en su nueva etapa llegue a la profundidad del poder popular a la profundidad de la vida de nuestro pueblo reinventando recreando como decía el gran Simón Rodríguez o inventamos o erramos adelante Keila adelante Nori adelante Antímano aquí estamos presidentes contentos contentos con este pase con esta oportunidad que le han dado a la comuna 17 voces de Ezequiel Zamora hemos embellecido presidente y nos encontramos felices mediante núcleo de formación presidente aquí hay cuenta con constructores y constructoras y le hacemos el paso a nuestro jefe de gobierno Nahum Fernández si presidente bueno aquí contentos desde esta parroquia que nosotros tenemos que decirlo yo pudiera decir que esta es la parroquia más chavista de alemán del país es la parroquia más chavista del país 85% chavista y por supuesto bueno aquí iniciar y arrancar estos trabajos tan importantes que se están dando en toda la ciudad de Caracas fíjense aquí en Caracas estamos nosotros impactando en Antímano en el valle en el 23 de enero y en la pastora en la pastora hicimos un recorrido con nuestra almiranta y con el general Márquez general Márquez y la almiranta que usted sabe que se la traen con la comunidad con el pueblo ahí caminando y entonces tuvimos una experiencia que es la misma que se está repitiendo aquí en Antímano presidente y es el hecho de que los materiales cuando se los entregamos al pueblo le decimos bueno mira esto alcanza para 30 viviendas y resulta que con esos materiales que científicamente nos dicen que es para 30 viviendas ellos atienden 50 viviendas presidente rinden los materiales en las manos del pueblo eso lo hemos vivido presidente ya en este inicio de esta fase y también decirlo presidente desde acá sabe que nosotros que estamos en estos barrios de Caracas y somos del barrio estamos en los lugares que nos gusta estar aquí dentro del barrio con nuestra gente con nuestro pueblo y así lo decimos yo recuerdo que muchachos ahí me decían bueno vamos a subir tú vives allá en el cerro y el cerro para acá y los dice que iban para el cerro y uno era el habitante del cerro después vino el comandante Hugo Chávez y reivindicó el término del barrio y por supuesto uno veía que los demás eran las colinas y entonces uno decía bueno las colinas es donde viven la gente que vive bien y bonito y resulta que donde nosotros vimos es el cerro bueno fíjense bien el barrio nuevo viene a establecer una nueva dinámica que es que también el barrio es bonito y es donde se vive bien y es donde está nuestra gente contenta la gente alegre la gente que no se cansa de luchar que siempre lucha y ahí pues es donde nosotros tenemos una gran victoria hoy donde está nuestro pueblo humilde donde está nuestra gente que sin duda alguna está confrontando a todas las dimensiones que nos han aplicado de las distintas guerras económicas internacionales y políticas presidente y por supuesto enviando de acá nuestro mensaje a usted presidente que lleva la agenda del comandante Hugo Chávez y el plan de la patria nos sentimos orgullosos de que usted esté al frente de este plan de este timón presidente y seguiremos en combate con las comunidades venciendo presidente Anaún 7 simpático Fernández Unaún demasiado simpático ¿verdad? ¡Ja ja 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 ja! Está hablando bonito ¡Naún! ¡Ay, Naún! Está hablando demasiado bonito ¡Ja ja ja ja! Anaún aún lo conocimos ¿verdad, Silvia? Silita aquí está Silita Lo conocimos Hace más de 20 años Estaba chamito Todavía está chamo Estaba más chamito Chamito, chamito Estaba con su papá Darío Viva Yo ahorita estaba pensando en Darío Cuando los vi a ustedes ahí Y vi a Alemán ahí No lo reconocía, Alemán con su máscara Y los vi a ustedes y dije Oye, ahí está la gente de Darío Ahí están los hijos de Darío Ahí está el pueblo de Darío Viva Estaba pensando eso Y de repente apareció una foto de Darío En el barrio Con una foto mía Quiere decir que Darío está con nosotros Está ahí en ese barrio Darío vive, Darío presente Darío, siempre Darío Nuestro querido Darío Viva Que trascendió a la inmortalidad A la vida eterna Allá está con nuestro comandante Chávez Chávez ha venido reforzando su equipo Para dar la batalla espiritual La batalla de los pueblos Don Darío Viva Siempre presente Yo lo siento vivo siempre a Darío Mira, Keila Te tengo que hacer una pregunta, Keila ¿Por qué ustedes se llaman 17 voces de Ezequiel Zamora? Ese nombre suena como una canción, ¿verdad? Una canción del llano Suena así como un poema Suena así como del más allá 17 voces de Ezequiel Zamora ¿Por qué le pusieron ese nombre, Keila? Presidente, porque años atrás Cuando comenzó todo este proceso revolucionario Éramos 17 consejos comunales Unidos en una sola comuna, presidente Y por eso se le dio el nombre de 17 voces de Ezequiel Zamora Adelante Eso amerita un aplauso Y que algún poeta que nos esté escuchando Les haga a ustedes una canción Un poema Qué felicidad De verdad Yo siento un gran amor Por el pueblo, por nuestro pueblo Porque sé que la gente se ha levantado en rebeldía, en dignidad Sé que nuestro pueblo no se ha rendido ni se rendirá jamás Sé que nuestro pueblo va en la senda revolucionaria 200 años después de Carabobo El pueblo que fue con Bolívar Al campo inmortal Y echó de aquí a las tropas colonialistas Es el mismo pueblo que está ahí en Antímano Que está en las calles Que está en la gran misión Barrio Nuevo Articular Es el mismo pueblo Son las mismas mujeres Las lanceras de hoy Son los mismos hombres Es el pueblo de Bolívar Es el pueblo del Negro Primero Negro Primero El Negro Primero Bueno que Murió Y nació El mismo día Le emitieron un lanzazo aquí En una de las primeras arremetidas de caballería Siempre iba el Negro de Primero Y le metieron un lanzazo que le atravesó el corazón Y el Negro Primero pensó Yo no me voy a morir aquí Yo voy a presentármelo a mi Taita Para despedirme de él Y así fue Dicen que el Negro cabalgó con su lanza Ensangrentado todo el pecho Y se le presentó Y se le presentó Al Taita Páez Y el Taita le dijo ¿Qué pasa negro? Cobarde ¿Para dónde va? Y le digo No Taita Cobarde no Vengo a despedirme de usted Porque estoy muerto Y cayó Cayó y murió Y por la misma que cayó Nació A la vida inmortal Porque el Negro Primero Está más vivo que hoy Está más vivo que nunca Que hace 200 años Negro Primero vive En nosotros En nuestro espíritu En nuestra alma En la espiritualidad del pueblo El Negro Primero está vivo El negro El negro Y decir el negro primero Es decir el pueblo Y decir negro primero Es decir negra primera También Porque si hay un negro primero Hay una negra primera también ¿Verdad? Negro y negra Pueblo Bueno Antímano Miren los brazos que tengo aquí Es para darles un abrazo Que Dios los bendiga Sigan adelante Crear Crear Poder popular Crear Crear Poder 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 Que Dios los bendiga Hasta la victoria siempre Venceremos Ustedes ven la belleza De la Venezuela De verdad De la Venezuela del futuro Se dan cuenta Se dan cuenta Todos los días Hay que creer en el pueblo Hay que buscar el pueblo Como decía Lee Primera Busca al obrero en la fábrica Busca al que labra la tierra Busca Busca al pueblo Busca al poder popular De ahí vámonos Directo a Artigas Náhuara La vuelta del Atlántico La primera vuelta del Atlántico Por ahí no las pasábamos Eduardo Piñate Por allá en los años 88 89 90 92 El año del despertar De la historia Por allá no las pasábamos Con Elio Hernández Con la Erika Farías Cuando era una muchachita Por allá no las pasábamos Con Víctor Belli Que no supe más nunca de él Con Griselda Olivero Griselda Hoy lideresa Del Partido Socialista Unido de Venezuela Con el chiquitico Roque Pérez El equipo de la Coordinadora Popular De Caracas La Coordinadora Popular De Caracas Allá en la vuelta del Atlántico En Artigas Allá está la compañera Evelyn Vázquez Ministra de Agua Allá está Bueno con todo su equipo Está Winkelman Paredes Del INSE Están los voceros y voceras De la comunidad Sector Artigas Allá están porque vamos a activar Las brigadas comunitarias De Trabajo y producción Las BRICOP Anuncio He aprobado los recursos Y los materiales Y los materiales Para activar En lo que resta Del año 2021 4200 4200 brigadas comunales De trabajo y producción Totalmente nuevas Conformadas por hombres y mujeres Del pueblo Más de 42 mil Obreros y obreras Del pueblo En las brigadas comunales De trabajo y producción En una primera fase Que arranca hoy Vamos a activar Mil brigadas En el mes de septiembre Activaremos 1600 brigadas más Y en el mes de diciembre 1600 brigadas más Para llegar a 4200 Nuevas brigadas Que desde la comunidad Se disparan en las rutas En las escaleras En los caminos En las subidas En las bajadas A arreglar la comunidad A poner la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor En la calle A pie Adelante Belín Conversadito Desde Artigas Saludos presidente Bendecida y victoriosa tarde Aquí desde San Juan Desde donde crecen Los poderes creadores Del pueblo Desde el oriundo Aquiles Nazoa Que nos enseñó En su poesía A creer en el pueblo Estamos haciendo verdad Presidente Y con creción Esa transferencia De servicio al pueblo organizado En el marco Del relanzamiento De la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Bueno nos encontramos Todo el equipo de trabajo La comunidad organizada Nos acompaña La compañera Maruja Acosta Vocera de las mesas técnicas De agua Y coordinadora De la brigada De la que les vamos a estar Informando Presidente Compartiendo la experiencia Esas brigadas Del poder popular De las aguas Que nacen En el marco De las Bricot Para resolver Dentro del territorio La solución inmediata Como usted lo ha pedido La atención rápida Inmediata A las averías De agua potable Y saneamiento Está también presente El pueblo trabajador Del agua La hidrológica El INSE Barrio Nuevo Barrio Tricolor Ministerio de la Comuna Chamba Juvenil Bueno Gobierno de Caracas Es un trabajo conjunto Presidente Para ir alcanzando Cada vez más La recuperación De los servicios públicos Como usted lo ha pedido En este maravilloso Año bicentenario Y así garantizar El bienestar social De nuestro pueblo Estas brigadas Presidente En el marco De ese anuncio Que hace De las cuatro mil doscientas Nuevas Bricot Y en esta primera fase De mil Estamos conformando En el área metropolitana De Caracas Ya cincuenta brigadas Que están constituidas Bueno Por siete hombres Y mujeres Albañil Plomero De agua potable Y agua servida Ayudantes Y la coordinadora Desde el impulso Y reimpulso También De esa organización De diagnóstico Participativo Comunitario En las mesas técnicas De agua Resolviendo Diagnosticando Precisando La localización De esas averías Menores En un primer nivel De actuación Averías De agua potable De hasta seis pulgadas De diámetro En la tubería De agua servida Pero que nos permite Y nos va a estar contando Maruja Bueno Cómo es Esa capacidad De respuesta Mucho más rápido Con un despliegue En el territorio En lo local Que permite Avanzar En esa recuperación Del servicio Y en esa mejora De los ciclos De abastecimiento Esas brigadas Presidente Conformada Por estos hombres Y mujeres combativos Además en San Juan Tenemos que decirle Que nace Se construye El primer acueducto Moderno De agua Que traía el agua Desde el río Macarao Hasta el tanque Del Calvario Para distribuirse En la ciudad De Caracas En el año 1874 Así que es un ícono Que iniciamos Ese plan de despliegue Desde la parroquia San Juan Con todo el esquema De formación Desde la universidad De las comunas En el marco Del fortalecimiento De las ciudades Comunales Con la formación Además incorporada De la certificación De saberes Con el INSE Con los especialistas El conocimiento técnico Que se incorpora Desde las hidrológicas Y bueno Avanzando Pero le voy a dar La palabra A Maruja Presidente Que le va a contar Cómo es ese Aprender haciendo Cómo es ese proceso De formación De equipamiento De estas maravillosas Brigadas Para seguir cumpliendo Ese mandato Del bienestar social Adelante Maruja Buenas tardes Señor Presidente Un saludo revolucionario Desde aquí De la parroquia San Juan Los sanjuaneros Y las sanjuaneras Nos venimos organizando Desde aquel golpe vil Que nos dio El golpe eléctrico Del 2019 Venimos organizando Apaleando la situación Con cisternas Llegándole Y llevándole Esa gota de agua A cada A cada familia A cada rincón De aquí De la parroquia San Juan Ahí nos organizamos Con las VCH Las familias De cada comunidad Empezamos A organizarnos Con las mesas técnicas De agua De allí avanzamos Ya Le podemos decir Que ahora Señor Presidente Tenemos Contamos con una sala De gestión Para hacer las reuniones Y para poder avanzar De un mes Para acá Venimos trabajando Con las comunas Con tricolor Este Todos organizados Allí Empezamos a trabajar Con estas brigadas De atención Inmediata Señor Presidente Aquí Desde la parroquia San Juan Le podemos decir Que ya En el mes De diciembre Ya podemos Declararnos 100% Bote de agua Aquí De la parroquia San Juan Le mandamos Un saludo Y un abrazo Fraterno Señor Presidente Sí Presidente Ya San Juan Ha resuelto Bueno Más de 15 Averillas De agua potable Y agua servida Que permite Bueno Devolver esa agua El tubo Como usted lo pidió Al 100% Sin botes de agua Y además Incorporando Otros niveles De actuación Como lo es Todo el centro Logístico Con Barrio Nuevo Barrio Tricolor Con las maquinarias Que vemos A nuestro fondo El equipamiento De estas brigadas Bueno Los vehículos Para la movilización Y poder cargar Allí Las herramientas Necesarias Para las reparaciones Además También incorporando Un concepto Presidente De brigadas Especializadas Que nos está Permitiendo Ya hoy En la ciudad De Caracas Realizar Obras de mejoras También en los acueductos Obras de mantenimiento Mayor Un trabajo conjunto Un solo equipo Indestructible Presidente Para seguir Transformando En lo estructural Desde nuestro barrio Desde nuestras comunidades Todo ese hábitat Que usted ha pedido Consolidándolo Fortaleciendo También El servicio De agua potable Para la población Y con el gobierno Popular De las aguas Y de los servicios Bueno Presidente Adelante Bueno Muchas gracias A ti Evelin Ministra Precisamente Para eso Son los ministerios Cada quien Debe pensar Ministerios Del poder Popular Son ministerios Para gobernar Junto al pueblo Desde el pueblo Con el pueblo Para el pueblo Toda su estructura Nacional Regional Local Nuestros brazos Los brazos Del pueblo Nuestro cuerpo El cuerpo Del pueblo Y estar allí El plan Para garantizarle El agua A la gente Tiene que tener Su base En la fuerza Del poder popular En las brigadas De trabajo Y de acción rápida De acción especializada Y todo el apoyo En recursos Materiales Es un apoyo Mutuo Mutuo Recíproco Del poder popular Al poder político Y del poder político Que tenemos Por voluntad del pueblo Al poder popular A todo nivel Todos debemos gobernar Con el pueblo Desde el pueblo Para el pueblo Con el pueblo Todo Sin el pueblo Nada Así de sencillo Y es un pueblo Consciente Organizado Con valores Como se ve Maruja Pues Maruja En unos minutos Nos contó completo La batalla Que han tenido Como La barbarie De la guerra eléctrica La barbarie De la guerra eléctrica Que lanzó Donald Trump De manera cruel Y criminal Contra Venezuela Y como el pueblo En vez de rendirse En vez de confundirse El pueblo más bien Hecho es pa'lante Aquí lo que hay que hacer Esto Aquí hay que hacer Esto Convocar a la comunidad Moverse La VCH Los consejos comunales Mover a la gente Y de ahí va saliendo Mira la experiencia Las lecciones Las lecciones Que sacamos De la resistencia Popular Del empeño Popular De la terquedad De nuestro pueblo Para enfrentar A ese imperio Criminal Y cruel Y todos los planes Que han tenido Ahora Este año 2021 Es año De avance El plan Carabobo 200 Es año De avance De solución De problemas Y soluciones Estructurales Por eso La gran misión Barrio Nuevo Retricolor Tiene que estar En todo Estamos creando 4200 brigadas Comunales De trabajo Y producción 4200 ¿Verdad? Bueno Eso tiene que verse Sentirse Visualizarse Tiene que visualizarse Por eso tan importante La séptima vértice Comunicacional Y he aprobado Así como Los jueves Son los jueves De vivienda Estamos construyendo Vivienda Todos los días Pero los jueves La visibilizamos Al máximo Le he aprobado Al ministro Paredes Que los sábados A partir de ahora Todos los sábados Serán los sábados De la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Para su Visualización Pública Para las redes Para los medios Para las calles Para las paredes Medios Redes Paredes Calles Para que ustedes Sean visibles Maruja Para que ustedes Sean visibles Keila Para que ustedes Sean visibles Queridos compatriotas Sean visibles Se vean La obra Que tienen Se vean Las dificultades Los problemas Las soluciones Para que el pueblo Saque lecciones Y aprenda Porque muchas De las cosas Que tú dijiste Maruja Mucha gente Que te está oyendo Y viendo Hasta ahora Dice Mira lo que hicieron Allá En la primera vuelta Del Atlántico En Artiga Aquí la podemos Hacer también Se da El efecto Ejemplo Verdad Es un ejemplo La gente dice Mira lo que hicieron Por allá Hay que hacerlo Aquí también Para garantizar La reparación 100% Corrección De las roturas Pequeñas Medianas Y grandes De tubería 100% El servicio Hay que garantizarlo Y ahora que está cayendo Una lluviecita Y se están Llenando Verdad Los embalses Los manantiales Bueno entonces Una buena administración Del servicio Con una solución De los problemas Yo ahorita salí Del urbanismo Donde yo vivo Con Silio Silita Y Nico Como La base de emisiones Ayer Ustedes la vieron Una base de emisiones En las torres La vega Le pusieron el nombre Base de emisiones Nico Y Silita Una muestra De amor Y de buen humor También Y entonces Nos ponen ahí Nos pintaron En la pared A mí Y a Silia Bailando salsa Ah Potro Una muestra De amor De respeto De humor También Nico Y Silita Entendido Ahora Fíjense ustedes Íbamos Silita Y yo saliendo Del urbanismo Donde vivimos De la gran misión Vivienda Venezuela Y veo un bote De agua Ahí mismo Que hice Reportarlo Como vecino Que soy Lo reporté Y bueno Ahora llego Viendo si se solucionó Cuál es la solución Como vecinos Como ciudadanos Tenemos que buscar Soluciones A veces Los organismos Del estado No escuchan a la gente O no reaccionan a tiempo Y nosotros Que tenemos las responsabilidades Principales Tenemos que estar encima Obligando que los organismos Le respondan a la gente Ahora Tenemos las brigadas Comunales Entonces la combinación De las brigadas Profesionales De las empresas Hidro Con las brigadas Profesionales Y obreras De las comunas ¿Ves? Tenemos que buscar Una conjunción Perfecta Para que a nadie Le falte El servicio de agua Por fallas Por roturas Que se acumulan Rotura una Rotura dos Porque cuando te das cuenta Tienes 15 20 roturas No puede ser Chico Tenemos que resolver eso Con nuestros métodos Los métodos Del poder Popular Los felicito En Artigas Pues Sigan adelante Muestren todos estos logros Ministro Paredes Ministro Evelin Saludos Maruja A tu familia Saludos A toda la comunidad A todos los vecinos Maruja Le das un abrazo De mi parte Saludos Que Dios los bendiga Hasta la victoria Siempre Gracias 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 Artiga La jornada Se va poniendo Ya de noche Va cayendo La tarde De este viernes 4 de junio Bonita tarde Del viernes 4 de junio En nuestra hermosa Caracas Mucha gente Conectada Viéndonos Desde Colombia Mucha gente Que nos ve desde Colombia Mucha gente Desde Ecuador Perú Chile Argentina Brasil México España Desde España Nos ven de todos lados Desde París Desde la China Desde Malasia Rusia La gran Rusia Desde la India Bueno Nos ven del mundo entero Mi saludo A toda la gente Aquí estamos En la Caracas Patriota Bella Y segura En la Venezuela Bella Venezuela Bella Cuantas cosas Cuantas campañas Cuantos mercenarios Que cobran Dólares Ensangrentados En la mentira Para atacar A Venezuela Para atacarme Para atacar A los venezolanos A las venezolanas Para destruir A nuestra patria Desde afuera Cuantas campañas Todos los días Arman una campaña Aquí Una campaña Allá Todos los días No hay día No hay día No hay día de descanso En las campañas En los medios De comunicación En las redes sociales Todos los días Todos los días Veneno 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 Mentiras Mentiras Pero aquí Hay una gran verdad Que puede Que puede con todo el veneno Y con todas las mentiras Una gran verdad Y es la verdad Del pueblo de Cristo Del pueblo de Venezuela Del pueblo de Bolívar Es la gran verdad Es la gran verdad La verdad De la espiritualidad profunda Y de la lucha De nuestro pueblo Es la verdad Mucha gente Queda impresionada Vienen del exterior Toda la semana Yo recibo gente Que viene del exterior Toda la semana Vienen de Europa Vienen de Estados Unidos De América Latina Del Caribe De Asia Siempre vienen Gracias a Dios Tenemos conexión Con el mundo Vuelo directo a Estambul Vuelo directo a Moscú Tenemos vuelo a México A República Dominicana Panamá Entre otros Y pronto abriremos otros vuelos Y bueno Viene mucha gente A hacer negocios A invertir en Venezuela A conocer Venezuela Y yo me reúno Con mucha gente Y la gente Impresionada La gente cuando viene A mucha gente Me dicen Miren Mi familia Mi esposa Y mis hijos Me decían Papá Me decía alguien En estos días Papá No vayas a Venezuela Papá Por favor No vayas a Venezuela Papá Y él bueno Se armó de valentía Y dijo Voy Y cuando aterrizó aquí Venía asustado Él venía A concretar Unas inversiones Importantes En la economía Y después Estuvo aquí Diez días Salió a las calles Fue para acá Fue para allá Con sus propios ojos Vio A Venezuela Y me dijo Presidente Esto es un país Hermoso Me voy enamorado De Venezuela De verdad Es impresionante Cómo se miente En Europa De Venezuela Y cuando la gente Viene Me dice él Queda impresionado Que tenemos fallas Que tenemos problemas Que hay muchas cosas Que resolver Claro que sí Pero lo vamos a hacer Entre los venezolanos Y las venezolanas Que en el mundo Se nos respeta Tenemos problemas Necesidades Pero miren A los vecinos En Colombia El caos El desastre La represión La masacre Y miren Los vecinos En Brasil El caos El desastre El coronavirus La miseria Extendida Cada quien Tiene sus problemas Que cada quien Los solucione Pero a Venezuela Dejenla quieta Ya basta De ataque Contra nuestra Amada patria Venezuela Y mientras tanto Nosotros vamos a defenderla Como la sabemos defender Con trabajo Con creatividad Con amor Vamos a Anaco Allá en el estado Anzuategui En el sur de Anzuategui Ahí está el general José Rosso Director general De la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Precisamente en la planta De mortero húmedo Para proceder Al encadenamiento Productivo Comunal A la entrega A las comunas De tres plantas De mortero Para su trabajo En la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor General Adelante Mi comandante en jefe Reciba un saludo Bolivariano Y revolucionario Desde la ciudad De Anaco Estado de Anzuategui Específicamente Nos encontramos En la planta De mortero húmedo De la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Que usted Transferirá Como parte Del relanzamiento De esta gran misión Al poder popular Organizado A través del Ministerio De las comunas Esta es una planta Que es de fabricación China De la empresa Sani Que tiene una capacidad De producción De 96 metros cúbicos De concreto Diario Que tiene una capacidad De almacenamiento De 120 toneladas De cemento En silo Tiene su tola De agregados Tanque De agua Cabina De dirección Digitalizada Tiene espacios Comunes Como oficinas Baños Depósitos Casetas De vigilancia Y tiene un área Total De 7000 metros cuadrados Donde el poder popular Organizado Podrá Emprender Empresas De producción social Que tengan que ver Con el ramo Tales como Bloqueras Talleres de herrería Carpinterías Entre otras Para aprovechar Estos espacios Y de esta manera Fortalecer La comuna Las ciudades comunales Y sobre todo La economía comunal Voy a dejar en la palabra Al camarada Carlos Artigas Vocero del Ministerio El poder popular Para las comunas Muchas gracias General Presidente Nos encontramos Desde esta tierra Heroica Tierra comunera Tierra donde 12 comunas Han constituido Su consejo presidencial De gobierno popular Tierra donde Las mujeres Patriotas Son lideresas Y parte fundamental De este Avance Organizativo Que tenemos Mujeres como Nuestra vocera Ejecutiva Ana Quien al frente De este equipo Continúa batallando Vocera Como nuestra Hermana Y camarada Liafrán Figueredo Y por siempre Nuestra mujer Recordada Heroica Lina Ron Presidente De este territorio Feminista Y comunero Nosotros Cumplimos Una instrucción Dada por usted Instrucción También orientada Por nuestra Compañera Comunera Nori Herrera De fortalecer Los consejos Presidenciales De gobierno Popular Para las comunas Y esto No es más Que concreción De procesos Que permiten Obtener El avance De ejecución De transformaciones Integrales Del hábitat Comunal En el cual Las comunas Junto a sus hermanos Hermanas comuneros Podrán Podrán Concretar Avances Que le permitan A ellos Presidente Garantizar El buen Vivir Integral Del hábitat Comunal A continuación Le daremos El derecho De palabra Presidente A nuestra Hermana Comunera Ana Ejecutiva Del consejo Acá En este territorio Saludos Revolucionario Presidente Combativo Feminista Y profundamente Chavista De parte Del poder Popular Del municipio Anaco Estado Anzuategui Hoy nos Encontramos En la planta De concreto José Antonio Anzuategui En esta celebración Con nuestros Bloqueros Artesanales Y con nuestro Glorioso Consejo Presidencial De comunas De Anaco Estado Anzuategui Hoy Anaco Cuenta Con una Organización 146 Consejos Comunales 12 comunas Con instancia De gobierno Y 3 ciudades Comunales Con su Caracterización Rumbo Al bicentenario De la batalla De Carabobo 200 Presidente Hoy Con esta Transferencia Con este Proyecto Podemos Lograr Nuevas Relaciones De producción Con un Nuevo Modelo Organizativo Social Y Productivo Que servirá Para la Diversificación De la Economía En nuestros Territorios Con esta Planta El municipio Anaco Y todo Nuestro Territorio Del Estado Podrá Seguir Creciendo Y Avanzando Nosotros Nos sentimos Orgullosos De la Confianza Que usted Ha Puesto En las Comunas La Confianza Que ha Depositado En las Mujeres En el Poder Popular Anaco Es Territorio 100% Comuna Estamos Cumpliendo El Legado Del Comandante Chávez Nosotros Decimos Viviremos Y Venceremos Comandante Nacimos 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 Con Chávez Y Seguimos Con Nicolás Bueno Mi comandante Desde aquí Seguimos Trabajando En el Relanzamiento De la Gran Misión Barrio Nueva Anticolor Profundizando Nuestra Relación Siempre De la Mano Con El Poder Popular Con Nuestro Pueblo Para Seguir Avanzando Para Seguir Luchando Desde aquí Nosotros Seguimos En Batalla Y Seguiremos Venciendo Comuna Con Mi Comandante Hasta la Victoria Siempre Viviremos Y Venceremos Viviremos Y Venceremos Una Transferencia Al Poder Popular Directo De Estas Plantas De Mortero Y De Bloques Quiere Decir Que La Gente Va A Tener Su Bloque Directo La Comunidad Es La Construcción De La Nueva Economía Comunal De La Economía Socialista Es Ir Sembrando La Nueva Economía Un Poquito Aquí Un Poquito Allá Hasta Que Vayamos Viendo Florecer Renacer Una Economía Local Comunera Socialista Sustentada Sustentable Y Poderosa Que Satisfaga Las Necesidades De La Gente Que Satisfaga Verdaderamente Las Necesidades De La Gente Se Trata De Una Ingeniería Una Reingeniería Del Modelo Económico En Medio De Una Guerra Brutal De Una Arremetida Del Capitalismo Salvaje Neoliberal Contra El Pueblo Porque El Arremetido De La Guerra Económica Es Contra El Pueblo La Arremetida De Las Sanciones Criminales La Persecución Imperialista Es Contra El Pueblo Es Directo Contra La Vida Del Pueblo Y La Lucha Nuestra Por Levantar La Agricultura Urbana Como Ayer Por Levantar El Poder Popular Como Hoy Por Levantar La Economía Productiva Diversificada Es Para Satisfacer Las Necesidades Del Pueblo Es Una Lucha Permanente Uniendo Esfuerzos Uniendo Uniendo Esfuerzos Todos Los Días Uniendo Fuerzas Articulando Un Nuevo Sistema Un Nuevo Estado Una Nueva Sociedad Una Nueva Sociedad Verdaderamente Así Lo Decíamos Así Lo Creemos Aquí Están Los Siete Vértices Que Hemos Explicado Ahora Se Trata De Que Ustedes Amplíen Las Explicaciones Y No Hay Mejor Forma De Explicar Que Con El Ejemplo Que Con La Obra Hecha No Hay Mejor Forma De Entender No Se Enreden Ustedes En Palabrería No Se Enreden En Falsos Conceptos No Se Enreden En Enredadera No Se Dejen En Auto Enredar Lo Más Claro Lo Que Es Más Fácil De Entender Es Lo Que Uno Ve En El Ejemplo En Lo Que Se Hace Lo Que Hemos Mostrado Hoy En Las Torres De Antímano En Artiga En Anaco Lo Que Mostramos Todos Los Días Mostrar El Ejemplo Del Heroísmo Del Pueblo Vamos Hacia Humanas Y Productivas Hacia Allá Nuestro Norte A eso Le vamos A dedicar Toda La Vida Todo Todo El esfuerzo Ustedes Tienen Que Tener En Su Agenda De La Vicepresidencia Por Aquí De La Vicepresidencia Por Allá De La Vicepresidencia Por Allá Tienen Que Tener En El Primer Punto La Construcción De Las Misiones Y Grandes Misiones Y Del Poder Popular Primer Punto La Construcción De Las Ciudades Comunales Bellas Humanas Y Productivas De Los Barrios Comunales Bellos Humanos Y Productivos Hace Tiempo Hace Tiempo Llevamos En Nuestro Corazón Estos Sueños Desde Los Tiempos En Que Íbamos A Marín 1980 Y Escuchábamos Aquel Canto Canción Con Todos Y Soñábamos Todos Los Barrios Unidos Vamos A Cantar Ahora Y Soñábamos Hoy El Sueño Se Ha Convertido En Realidad Una Revolución Que Unido Al Pueblo Y Hoy Todos Los Barrios Unidos A Construir Las Ciudades Comunales Bellas Humanas Y Productivas Muchas Gracias Venezuela Hemos Relanzado La Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Al Canto Del Tambor Del Grupo Madera Canción Con Todo Gracias Venezuela Gracias Bien Ese Barrio Es Que Ha Surgido Mi Sentir Y Mi Empresa Que Te Manifiesto Ahora Con El Profundo Cantar Que Tu Empresa Eras Con Besos Y La Maraca Sonora Agarra La Tumbadora Y Vamos A Descargar Cantándole A Todo El Pueblo Sin Importar Tu Color Si Si Eres Blanco Si Eres Negro Y Si Eres Ese Clamor Solo Te Vibrar Ahora Y Compartir Tu Dolor Y También Tus Alegrías Al Fuerte Son Del Tambor Todos Los Barrios Unidos Vamos A Cantar Ahora Son De La Conga Y El Moco Te Traigo De Mi Barrio La Es Presión Todos Los Barrios Unidos Vamos A Cantar Ahora Vamos A Cambiar De La Gana El Barrio Vamos A Cambiar Ahora Todos Los Barrios Unidos Vamos A cantar Ahora Barrio Nuevo Barrio Tricolor Le Cambia La Cara Ahora Todos Los Barrios Unidos Vamos A Cantar Ahora Todos Los Barrios Unidos Vamos A Pintar Ahora Todos Los Barrios Vamos A Cantar Ahora Todos Los Barrios Unidos Vamos A Cantar Vamos a cambiar de la casa a mamá y también a la señora. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Barrio nuevo, barrio muy colón, le cambia la cara ahora. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Vamos a cambiar de la cara el barrio, vamos a cantar ahora. Vamos a cambiar ahora. Vamos a cantar ahora. Vamos a pintar ahora. Vamos a cantar ahora. Y vamos a pintar ahora. Vamos a cantar ahora Y te lo digo de corazón Vamos a cantar ahora Vamos a cantar ahora Y vamos a cantar ahora ¡Vamos a cantar la hora! ¡Vamos a cantar la hora! Comisión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, con diversos anuncios. Primero, que a partir de mañana, sábado, va a ser el día especial. De mañana en adelante, todos los sábados, para mostrar los avances. No solamente se va a trabajar los sábados, ¿no?, sino a nivel comunicacional. Así como hay jueves de vivienda, bueno, serán sábados de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Es el concepto de patriotismo, es el concepto del humanismo, es el hombre nuevo, la mujer nueva, la comunidad nueva. El jefe de Estado ha aprobado 26 millones de euros para la compra de maquinaria y de materiales de construcción para el relanzamiento de manera sostenida. Y ha dicho además que hay una gran meta, 300.000 viviendas rehabilitadas que se van a unir a las 500.000 que va a edificar la gran misión Vivienda Venezuela, trabajando como hermanas y a mesas. Y de esta manera, más de 800.000 viviendas van a ser entreconstruidas, refaccionadas durante todo este año 2021. También ha aprobado recursos para crear 4.200 brigadas de trabajo y producción que van a estar desplegadas en todo el territorio nacional, atendiendo temas fundamentales de servicios públicos, de seguridad, de toda la promoción de la producción en cada localidad.